Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo y te doy la bienvenida a esta píldora TIC número 3. En esa píldora conocerás cómo realizar tus clases de manera más didáctica a través de la aplicación de WhatsApp. En la parte del contexto, te explicaré el paso a paso de cómo tiene que implementarse la educación virtual en una institución educativa. Del mismo modo, como solución, te contaré y te daré algunos consejos que debes de tener en cuenta para el desarrollo de una sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta el uso de herramientas TIC. Y finalmente, utilizaremos una sesión de aprendizaje de ejemplo para el desarrollo de una clase a través de WhatsApp. Así que, ¡vamos con el video! Muy bien, en el contexto analizaremos cuatro etapas que conllevan a la implementación de educación virtual en una institución educativa, que van desde la planificación, el diseño, la virtualización, el desarrollo y el monitoreo. En la parte de la planificación, es importante que tengas en cuenta esta teoría. Según García, en el 2011 plantea que para implementar educación virtual se necesitan tres cosas, plataforma, contenidos y herramientas de comunicación. En la mayoría de los casos, ¿en cuáles de estos elementos solamente estamos cumpliendo? Tal vez algunos están centrados solamente en herramientas de comunicación, como Zoom o como cualquier otra herramienta, y estamos dejando de lado los otros elementos. En la parte de la planificación, las instituciones gubernamentales nos han dado tal vez ya una plataforma para utilizar, como Microsoft Teams, como G Suite, o tal vez la institución ya ha optado por implementar una plataforma propiamente dicha, o tal vez tiene trabajando ya la herramienta Moodle, o de repente quiere solamente centrarse en herramientas de videoconferencia, como Zoom, como Jixi o como otras. Pues frente a este tipo de planificación de aspectos técnicos y administrativos, se debe de tener en cuenta la capacitación, porque tener esa plataforma no significa que ya estés implementando educación virtual. Por otro lado, en la etapa ya de diseño de la formación, en las sesiones de aprendizaje, los planes de clase o el microcurrículum, dependiendo de los países, los términos a que se puedan utilizar, pues los ministerios actualmente, frente a este contexto del COVID, se han encargado de dar recursos y materiales didácticos propios o tal vez reutilizados, con el propósito de que tú puedas utilizarlo para el desarrollo de tu clase. Del mismo modo, también hay actividades de formación y de evaluación que ya están diseñados para que simplemente el profesor los descargue de las páginas del ministerio y pueda reutilizarlos, pueda contextualizarlos y usarlos para el desarrollo de su clase. También hemos tenido en cuenta, o hay que tener en cuenta también, que en los ministerios se han creado planes de contingencia frente al COVID-19. Entonces ya hay recursos, ya hay sesiones, ya hay toda una serie de información que el docente tiene a su disposición, pero el inconveniente, ¿sabes cuál es? Es que no sabe cómo utilizarlo en una plataforma virtual. La idea aquí es que tú conozcas este panorama, porque esa es la realidad que está pasando. Luego, en la etapa de virtualización, no hay manejo de plataformas virtuales. Si bien es cierto, ha faltado mucha capacitación en ese sentido, pero es la oportunidad de adaptarse con las herramientas que tenemos. Tampoco hay manejo de recursos didácticos dentro de las plataformas virtuales. No se trata solamente de subir un documento PDF o de colocar un enlace en el aula virtual, sino de que el estudiante empiece a interactuar con los recursos. Si es que tiene esa facilidad, y si no la tiene, pues tenemos que adaptar otras herramientas. Del mismo modo, con las actividades de evaluación, están casi siempre centrados en las tareas, y no están pensados para el desarrollo de actividades dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, casi siempre, en la etapa de virtualización, cuando no se conoce mucho sobre ese tema, se centra solamente en la herramienta tecnológica y en la... y encargar de recursos educativos, encargar de reenlaces o documentos. Y eso realmente no ayuda a que el estudiante desarrolle de procesos de aprendizaje dentro de esos entornos virtuales. En otros casos, se han ido ya al extremo, ya han empezado a generar actividades de interacción y comunicación centradas solamente en sesiones sincrónicas, por videoconferencia, de 8 de la mañana a 1 de la tarde o a 2 de la tarde. Y hay muy pocas sesiones asincrónicas, como foros, como asesorías, qué sé yo. Ese tipo de actividades realmente están haciendo que el estudiante se aprume, se canse, se queje, los padres empiecen a hacer toda una serie de cosas que ya cada uno de ustedes seguramente en sus instituciones se dará cuenta de todo lo que está pasando. Por justamente no conocer este proceso. Este proceso no se trata solamente de encargar de información en la plataforma, sino de darle un orden, una estructura, de tal manera que el estudiante genere realmente procesos de aprendizaje. Y en la etapa ya del desarrollo, peor aún, los entornos no son adecuados a los contextos de la población, de los estudiantes, requieren muchos y mucha infraestructura tecnológica, hay muchos problemas de internet, electricidad, hay muchos problemas que se están presentando para el desarrollo. A veces no se pensó el que solamente se utilice Microsoft Teams o Google Suite como plataforma para un entorno donde muy pocas personas tienen conexión a la internet o cuando el ancho de banda es demasiado limitado. Entonces tenemos que adaptarnos con otras herramientas. La idea aquí no es solamente centrarse en las herramientas ni en las plataformas, sino pensar en la estructuración, en la planificación, porque cuando tú te orientas de esa manera, las herramientas son simplemente un complemento, un medio. A veces pensamos que la herramienta es la solución completa cuando no es así. Hay situaciones en las que la economía de los estudiantes está generando que no asistan a las clases porque no tienen para pagar, no tienen para conectarse al internet. Entonces tenemos que ver otros medios. Hay gobiernos que están activando los medios tradicionales como la radio, la televisión, y otros medios, de repente enviar por CD, que se yo. Hay otras formas que yo estoy seguro que el docente con su creatividad lo va a tener en cuenta. Pero a veces cuando nos centramos solamente en las herramientas, nos dubla, nos opacamos y pensamos que ya, que como no tengo esta herramienta, no puedo dar solución. Cuando sí la hay, solamente hay que centrarnos en los procesos y las herramientas son los medios. Del mismo modo, cuando ya entra a procesos de formación o de monitoreo, el profesorado y los directivos deben cumplir también con gestiones administrativas de sus supervisores, de los asesores o los editores del ministerio. Entonces se necesita cumplir y está abrumado porque tiene que cumplir por un lado con sus estudiantes y cumplir por otro lado con aspectos administrativos del ministerio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están llegando a un acuerdo? ¿Cómo se está manejando esto? No lo sé. Ustedes son los que tienen la respuesta. Pero frente a esto tenemos que ser un poquito más flexibles. Y es importante aquí que se analice mucho la información, que se apliquen instrumentos para medir el desempeño de esta modalidad. Que no solamente se diga, muchos estudiantes no tienen conexión a internet, sino que se mida realmente cuántos son, para que en base a esta información el rector o director de la institución educativa tome las decisiones según esa información. Que no solamente sea una decisión apresurada. ¿De acuerdo? Esas cinco etapas te van a ayudar a comprender y a darte cuenta de la problemática que se está pasando por la implementación de educación virtual en momentos o en contextos donde tal vez no había mucha preparación. Pero no por eso podemos seguirnos quejando de que porque no la hay, yo no puedo hacer nada. Es momento de reinventarnos, es momento de darnos cuenta que las herramientas tecnológicas son un medio, son una oportunidad para que nosotros bajo nuestra creatividad la sepamos adaptar. Así que vamos con la solución. Y en la parte de la solución yo quiero que tengas en cuenta esos cuatro aspectos. Muy importante la planificación. Tú no puedes entrar de frente a utilizar una herramienta tecnológica si no haces una buena planificación. Tampoco puedes utilizar una herramienta tecnológica si no tienes en cuenta los momentos de tu sesión de aprendizaje. Si estamos hablando de instituciones educativas, de colegios, de centros educativos, pues necesitas adaptarte según la estructura del Ministerio de Educación. Y si tal vez tú tienes la oportunidad de poder ser más disruptivo o de poder innovar esos procesos, excelente. Pero si te toca seguir o tener en cuenta esos procesos, pues tienes que hacerlo. En el caso de las universidades, de repente es mucho más abierto, tal vez, pero también se tomen en cuenta esos elementos. Así que yo no quisiera que te abrumes y que simplemente te centres en la herramienta, sino que partas de hacer una buena planificación. Y aquí hay algo fundamental con esa clave número uno. Si te das cuenta que las sesiones de aprendizaje son diversas, en países, en ciudades, de repente, tienen contextos diferentes. En Perú son tres momentos, en el Ecuador también son tres momentos, nombres distintos, algunos elementos más, otros elementos menos. Pero ese documento es fundamental para que tú puedas utilizar una herramienta tecnológica. Así que tienes que tenerlo en cuenta. Esa es la base para que tú puedas ponerlo en práctica dentro de cualquier herramienta. Yo me he dado cuenta por las capacitaciones que la herramienta no te define. La herramienta es el medio. Tú lo que tienes que hacer es conocer bien los procesos para que puedas adaptar las herramientas. Así que en este consejo número uno que te voy a dar es que crees redes de aprendizaje, que sumes esfuerzos con otros docentes, que empieces a trabajar por proyectos. Había una iniciativa en Colombia de un colega, si buscas en la receta STIC, de David Osorio, que hablaba del tareómetro, que se ponían de acuerdo todos los profesores con el propósito de que dejen tareas por proyectos, que junten áreas. Y eso ayuda y suma a que esta modalidad realmente sea adecuada, sea oportuna y que no esté generando de repente mucha desmotivación en los estudiantes porque están cargados de tareas. Y el profesor pues no le queda de otra porque tiene que cumplir también conclusiones administrativas. Entonces hay muchos aspectos aquí que no voy a discutir, pero que sí es importante que lo tengas en cuenta. O sea, trabaja en equipo, trabaja en equipo. Es fundamental para cualquier tipo de modalidad, no solamente para la modalidad virtual. Por otro lado, cuando empieces ya en el proceso de la entrada, en este caso o del inicio, de repente alguno le llama, en ese proceso debes de tener en cuenta la motivación, tus preguntas, tus saberes previos, entre muchas cosas que de repente por países es diferente. Y aquí es importante que frente a ese equipo de profesores que pueda juntarte, realices curaduría de recursos y herramientas TIC. No te cargues solo con el trabajo. Invita a tus estudiantes, a tus mejores estudiantes a que te ayuden a seleccionar los recursos que estén de acuerdo a sus necesidades, que estén contextualizados. Es muy importante eso. No te centras solamente en lo que el ministerio te da en su página web. Trata de adaptarlo, de contextualizarlo. Del mismo modo utiliza recursos y herramientas de gamificación. Hay juegos interactivos para que el estudiante pueda responder a esos saberes previos rápidamente. Porque si tal vez no tienes el tiempo para elaborar materiales, te toca reutilizarlos. Te toca juntarte, hacer, fomenta el trabajo en equipo con tus estudiantes. Y estoy seguro que ese trabajo previo de planificación te va a ayudar a que ese proceso de entrada o de inicio sea súper motivador, súper interactivo y realmente genere ese impacto. Y allí te vas a dar cuenta que no depende de las herramientas, sino de la buena planificación. ¿Así? Y en la parte del proceso, el consejo que te voy a dar es que impulses aprendizajes autónomos. Que pueden haber muchos aspectos culturales, pueden haber muchas cuestiones que están impidiendo que eso se desarrolle. Pero mira, es una competencia que todo profesional del siglo XXI tiene que desarrollar. No crees estudiantes dependientes. Crees estudiantes autónomos que sepan autogestionar su aprendizaje. Es decir, estudiantes que sepan utilizar los recursos, los simuladores interactivos. Pero tienes que darle tú las indicaciones claras. Te tienes que tomar la molestia de planificar para que esas indicaciones sean claras y el estudiante sepa qué hacer. Un lenguaje sencillo, fácil, valida con los estudiantes ese lenguaje. Esa forma como te comunicas con ellos. En este consejo número 5, te enfoques en la competencia. No solamente en las tareas y tareas y tareas, como ya lo mencionaba con el tareómetro. Enfócate en la competencia. Sí, sé flexible también. Promueve que los estudiantes se investiguen. Se actuevalúen. Muy importante. Solamente pensamos en la calificación y una noticia acabó. Tienes que fomentar la autoevaluación, la coevaluación y la interevaluación. Pero con instrumentos claros. No le pongas instrumentos muy complejos que ni siquiera el estudiante entiende. Cámbiale, en todo caso, adáptalo. Pon indicaciones súper claras. Porque tal vez las rúbricas lo entiendes tú como pedagogo, como educador. Pero el estudiante no lo entiende. Tienes que elaborar indicaciones mucho más sencillas, más fáciles de entender. Pero que el estudiante tenga esos elementos clave para que puedan hacer las actividades. Y no las brumes de actividades. Enfócate tal vez en proyectos. Lee mucho sobre el tareómetro. Te invito a que busques en internet sobre ese tema para que te des cuenta cómo vienen trabajando en otros países. Consejo número 6. Administra tu tiempo. Para no sobrecargarte ni a ti ni a tus estudiantes. Ten en cuenta las sesiones síncronas. Si bien es cierto, el colegio privado o público a veces dispone de cuántas horas tiene que estar el profesor con los estudiantes en una actividad síncrona. Sí, para iniciar puede ser 45 minutos o 40 minutos o dos horas máximo, no sé yo. Pero recuerda que hay mucha teoría que fundamenta el nivel de atención o la permanencia de atención en los estudiantes. El máximo es entre 15 y 20 minutos. O sea que significa que si tienes 5 horas de clase o 2 horas de clase, tienes que estar cambiando de actividades. No puedes centrarse solamente rígidamente en los momentos. Tienes que tú flexibilizar. Tienes que tú estar cambiando de actividades y hacer que los estudiantes participen. No le facilites todo completamente. Tienes que hacer que ellos investiguen, como ya te mencionaba en el consejo número 5. Para que ellos te den recursos y que eso te ayude a fomentar esa interactividad, esa participación, esa colaboración. Ese aprendizaje autónomo que tanto se necesita y que los profesionales del futuro van a requerir al 100%. Aplica metaconexión también. Haz lo que ellos se den cuenta. Cómo están aprendiendo. Que reflexionen. Que no piensen que es solamente una transferencia de conocimiento y se acabó. Hay muchos procesos que tú como docente los valoras. Ahora tienes que hacerlos visibles para que ellos se den cuenta. Y en la parte de la salida, genera conexión emocional. De repente este proceso lo vienes haciendo desde la motivación y todo. Sí. Ese es un proceso que va en todos los elementos. En todo. Pero genera conexión emocional. Trata de comprenderlos. Haz it back permanente. Haz it back permanente. Y eso te va a ayudar a que seas más flexible. Asesóralos. Compréndelos. Estate con ellos. Tómate un tiempito. Sí. Yo sé que este espacio de conexión emocional te va a ayudar a que las sesiones de aprendizaje sean más fructíferas. Sean más amenas. Más divertidas. Plantea proyectos que involucren a los padres. Incentiva a los padres. Crea concursos. Sí. Fomenta todo el acompañamiento. Premialos por el acompañamiento. Qué sé yo. Empieza a hacer una serie de actividades que te permitan generar esa conexión. Te recuerdo una vez más. Toda esta solución que planteo es solamente planificación. Aquí no hemos hablado en ningún momento de herramienta TIC. Ahora vamos a hablar ya de la herramienta TIC. Y de cualquier herramienta TIC que se podría adaptar a esta planificación. Mira cuán fundamental es lo que estás perdiendo esa oportunidad de reflexionar sobre la importancia de planificar, de empezar a interactuar con tus estudiantes, de hacer que tus estudiantes, que los padres, que todo ese conjunto de actores participen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para esta parte ya del desarrollo de la clase a través de WhatsApp, pues hay que tener en cuenta que te voy a explicar cuatro cosas. Configuraciones de cómo utilizar WhatsApp. Cómo tener tu portafolio digital en Google Drive. Tal vez no lo habías pensado. Es muy importante que tú lo tengas porque allí tienes que almacenar toda tu información organizada. Toda la curaduría de recursos y de herramientas. Almacénalo allí. Créate una cuenta de Gmail. Por el tiempo no te voy a poder explicar cómo se crea una cuenta de Gmail, pero ten una cuenta de Gmail. Es mucho más práctico, mucho más funcional. OneDrive también tiene sus cosas, tiene sus pormenores. Si de repente el ministerio ya te ha dicho que tienes que utilizar Microsoft Teams o otra plataforma, bien, perfecto. Pero yo creo que el puente puede ser Google Drive. Y en Google Drive sube los documentos y luego coloca los enlaces a donde corresponda, a cualquier plataforma. De eso se trata. Se trata de que tú crees un puente donde tengas toda la información almacenada y desde ahí tú puedas jalarlo a cada una de las plataformas. Eso te va a ayudar muchísimo en tu gestión de documentos y de recursos. Trabaja con grupos. Ya te voy a enseñar rápidamente cómo se puede trabajar y configurar los grupos, cómo se puede fomentar todo ese proceso de los momentos de una sesión de aprendizaje. De repente algunos ya han avanzado mucho en WhatsApp. Yo simplemente quiero darte algunos consejos, algunas pautas que tienen que ver del aspecto didáctico, pedagógico y algunos aspectos técnicos también. Y es importante que no te quejes, que simplemente no digas, es que WhatsApp no tiene la herramienta para subir tareas, yo no puedo calificar ahí, yo no puedo hacer esto. Claro, WhatsApp no ha sido creado para que se use como una aula virtual. Lo que estamos haciendo, y una vez más te repito, estamos adaptando las herramientas TIC según una necesidad. Yo quiero utilizar WhatsApp para mi sesión de aprendizaje. Y mi sesión de aprendizaje, ¿cuántos momentos tiene? Dependiendo del país, tendrá tres, cuatro, no lo sé. Perú y en Ecuador tienen tres momentos. Perfecto, trabajemos en más esos tres momentos. Yo sé que tu creatividad te va a ayudar muchísimo a decir, en la motivación, ¿qué voy a hacer? Ya te voy a dar acá algunos ejemplos. ¿Ok? Así que a continuación te voy a explicar el paso a paso de cómo utilizar cada una de esas cuatro actividades sobre el uso de WhatsApp para el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Bien, para iniciar ya con la explicación de cómo utilizar WhatsApp para uso educativo, pues les estoy mostrando aquí dos pantallas. ¿Qué es lo que pasa con iPhone? ¿Qué es lo que pasa con Android? En el caso de iPhone, yo tengo instalado el WhatsApp personal y en el caso de Android tengo instalado la versión de WhatsApp Business, que es para negocios. Es importante que exploren también esta herramienta, que es la versión para negocios, para empresas y que brinda también nuevas opciones que podrían servirles a ustedes, como etiquetas, como otras configuraciones. Sería cuestión de que alguno de ustedes pueda explorarlo y luego dejar su comentario para ver qué tal fue con la experiencia. Lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco las configuraciones del WhatsApp y para esto, aquí en el caso del iPhone, se van a configuración. En el caso de WhatsApp de Android se van a ajustes, estando en la opción de chats, se van a ajustes. Y luego en el caso de Android se van a donde dice datos y almacenamiento, en el caso de iPhone, perdón. Y aquí ustedes pueden ver las descargas automáticas, tanto de fotos como de videos. Es importante que se configure eso para que no consuma mucho plan de datos para aquellos estudiantes que de repente solo compran un plan de datos para sus clases y no se consuma. Cada vez que alguien le envía un mensaje no se consuma de manera rápida. Luego tenemos acá esta configuración de uso de datos, donde acá se pueden ver cuántos datos se han venido ya utilizando, tanto en el envío como en la recepción. Cuántas llamadas se han realizado, cuántos minutos se han consumido allí, cuántos megas, gigas se han consumido, etc. Esta información es clave para uno poder ir monitoreando cómo va con respecto al uso de nuestro plan de datos. Respecto al almacenamiento también, aquí en uso de almacenamiento uno puede ir viendo cuántos megas va consumiendo la comunicación con las personas. Y en el caso de Android se van también a los ajustes, se van a datos y almacenamiento. Y aquí ustedes van a poder ver en esta opción donde dice uso de datos, van a ver cuánto va consumiendo su plan de datos y todo lo que se va trabajando dentro del WhatsApp. Recuerden que esas opciones son referenciales, dependiendo del modelo de dispositivo móvil que tengan ustedes, pues las opciones pueden estar ubicadas en otros lados, pero están las opciones. En uso de almacenamiento también, hasta el momento, por ejemplo, estoy usando 57 megas y aquí sí estoy utilizando bastante, bastantes megas. Acá no me muestro el resumen, en el caso de iPhone, en el caso de Android sí me muestro el resumen, 57 megas. Y aquí me va mostrando todos los megas que voy consumiendo a través de la comunicación que tengo con cada una de estas personas. Ok, esa es una configuración básica que se necesita ir monitoreando de vez en cuando para que no consuma mucho plan de datos en aquellas personas que pues tienen un plan básico o tal vez un plan prepago. Con respecto a la configuración de los grupos, es clave también acá que ustedes pueden ir a esta opción de mensajes destacados. Pueden acá ir viendo qué mensajes de la comunicación que van teniendo con las personas pueden destacar algunos mensajes para luego reutilizarlos. Si en el caso de iPhone ya ustedes tienen esta opción de mensajes destacados, en el caso de Android se van aquí a los tres puntos, mensajes destacados también. Entonces cada comunicación que ustedes puedan tener en los grupos, en los chats personales, esos mensajes los pueden ir almacenando como mensajes destacados para luego reutilizarlos. Es información importante, pero cuando uno quiere comunicarse con resultados o de repente con un feedback o con una retroalimentación que casi siempre puedo hacer pequeños cambios, entonces yo guardo esos mensajes para luego reutilizarlos. Tenemos también aquí la versión de escritorio, eso también es clave cuando uno esté trabajando en el computador. Yo puedo aquí mostrar toda la comunicación, todo lo que estoy trabajando en WhatsApp, limitado porque hay ciertas opciones que no se muestran, mostrarlo en mi computador. Escaneo mi código QR y listo. Tenemos por acá, ahora sí, la otra parte. ¿Qué necesitamos para trabajar ya nuestras clases? ¿Cómo yo empiezo a trabajar mis clases? Todo se va a tener que trabajar a través de grupos. Pero también quisiera recordarte que dentro de la configuración o dentro de las herramientas que ofrece WhatsApp, tiene una opción que se llama nueva difusión. En nueva difusión te permite básicamente enviar solamente mensajes, enviar solamente mensajes, pero no vas a tener respuesta de las personas. Es simplemente un envío de mensajes, de comunicaciones, pero sí necesitas que todas las personas a quienes les vas a enviar ese mensaje estén registradas en tu directorio. Y eso a veces nos perjudica porque supongamos que tuviera yo 300 alumnos. O sea, ¿tengo que registrar los 300 alumnos en el móvil? Si utilizo listas de difusión, sí, tengo que usarlo. Hay herramientas, pero que se utilizan para los negocios, como WhatsApp Home, que te permite cargar un Excel y luego registrar ahí toda tu base de datos para tener contactos y empezar a vender. Pero eso es para otro tema, tema de negocios. Pero con respecto al uso educativo que le podemos dar, si quieren trabajar con listas de difusión, solamente envío de mensajes sin respuesta, sí necesitan tener registrados todas las personas en su directorio. En nuestro caso, para uso de clases, vamos a crear grupos. Y en el caso de Android, se van a esos tres puntitos de nuevo y le dicen nuevo grupo. Y lo que tienen que hacer acá, les digo acá un par de tips, es que necesitan trabajar con al menos una persona que represente al aula. No necesitan crear o registrar a cada una de las personas en su directorio. Solamente a uno. Traten de organizarlos por delegados, ¿no? De repente, aula 1, delegado 1, aula 2, delegado 2 y así. Y solamente a esas personas las registran en su directorio para que no tengan que registrar a todas las personas, a todos los estudiantes, ¿ok? En el caso de iPhone, se van a chats, crear grupo y también lo mismo. Tienen estas opciones. Lo primero que tienen que hacer acá es elegir al menos a una persona. Y luego envían un enlace para que se unan restos de personas al chat. O sea, ustedes coordinan con el delegado y le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito que envíes este enlace a todos sus compañeros. Y él ya se encarga de enviarlo por grupos que maneja, qué sé yo. Cuando cada compañero ingresa al grupo, ¿sí? Ingresa con el enlace, automáticamente se añade el grupo. Y obviamente que tú tienes que establecer reglas. O sea, tienes que pedirles que los estudiantes se identifiquen. Que pongan sus nombres con sus apellidos y tal vez si quieres que pongan el grado y la sección. Es importante eso para que tú puedas ir monitoreando. Porque si no, cualquier persona puede meterse, ¿no? Y hay que establecer reglas, normas. Recuerda que aquí estás hablando de un entorno donde tú tienes el control como profesor. Tú tienes que establecer reglas. Que pueden pasar circunstancias, cuestiones, sí, pueden pasar. Pero es justamente parte de esta experiencia. No se pueden evitar una serie de problemas que más adelante se podrían presentar, ¿no? Pero sí es importante que tomes medidas de seguridad. Pídeles, por favor, que en su nombre de identificación pongan su nombre completo, su grado y su sección. De tal manera que cuando ingresen al enlace, ya tú rápidamente puedas identificarlo. ¿Y qué pasa si se cambian de nombre, si no sé qué, no sé cuánto? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí te digo que tú eres el profesor, tú eres el que estableces las reglas de acceso al grupo. Si consideras que ese estudiante está faltando a esas normas, conversa con sus padres y toma las medidas. Desde aquí yo voy a añadir a mí, ¿sí? Y acá también voy a añadirme. ¿Listo? Ok, le doy siguiente. Este es súper básico. En realidad muchas personas esto ya lo saben. Siguiente. Crear grupo, por ejemplo, aula. Primero C. Primero C. Listo. Y luego le digo crear. Ya está. Ya está mi grupo creado. Y acá me sale una notificación. Acá le voy a colocar segundo C. Hay que organizarlos por grados y por secciones. Ya. Y como te repito, en cada grado ten a un delegado. A un estudiante delegado. Si es primario igual, conversa con su papá, su mamá y que esa persona se haga cargo para que tú registres su número en tu directorio. De tal manera que ya puedes trabajar. Ok. Ahora, ¿cómo haces para que a este grupo se añadan el resto de los estudiantes sin tener yo que registrarlos en mi directorio? Me voy a esos tres puntitos. Me voy a donde dice información de grupo, en el caso de Android. Y aquí me voy a donde dice enlace de invitación del grupo. Y ese enlace es el que le envías al delegado para que luego lo reparta al resto de estudiantes. ¿De acuerdo? Ese es un tip que te doy para que puedas no tener que registrar a todos los estudiantes en tu directorio. ¿Y qué pasa con Android y con iPhone? También lo mismo. Le das un clic en el título del grupo y en la parte inferior, aquí abajo, dice enlace de invitación del grupo. Y también tiene otras opciones que son diferentes. Por la versión del dispositivo, qué sé yo. Pues ahí tienes la opción copiar el enlace. Lo envías por WhatsApp, por correo o por lo que fuera. Y ya los estudiantes que ingresen a ese enlace desde su celular, obviamente desde su celular, van a poder agregarse al WhatsApp. Si ingresan desde el computador, no van a poder porque en el computador no está instalado WhatsApp, salvo que tengan activo la versión web. Ahí sí pueden entrar. Pero la mayoría no lo tiene activo. Entonces es recomendable que cada mensaje que tú envíes lo hagas por correo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tienes acá cómo crear el grupo, tienes el tip que solamente añadas al delegado del aula y el tip de que envíes el enlace al resto de los compañeros a través del delegado del aula. Esa configuración es importante que la sepas. Esos son tips sencillos, pero fáciles de entender. Luego también otra configuración que necesitas trabajar. Recuerda que tú eres el profesor, tú eres el que estableces las reglas. Te vas acá al título del grupo. Puedes cambiar acá en el caso de iPhone. Puedes cambiarle, añadirle cosas, qué sé yo. Puedes añadirle una descripción si lo deseas. Y también es importante acá que le añades una fotografía. Si quieres, puedes buscar una foto o tomas una foto de tus estudiantes y lo añades. En el caso de iPhone tienes esta configuración de grupo. Y dice acá. ¿Todos los participantes pueden enviar mensajes? Dile que no, que solo los administradores. Solamente lo vas a abrir cuando envíes mensajes para que te retornen con tareas. O te retornen con las respuestas a las preguntas que tú estás formulando. Lo mismo también acá. En configuración de la información. Como todos tienen acceso al grupo, todos pueden cambiar la información. Acá tienes que restringirlo. Solo administradores. ¿De acuerdo? Esta configuración es muy importante que la hagas. Si no lo haces, si te pierdes de esta configuración, repite el video, por favor, y vuélvelo a repasar. Lo mismo con Android. Te vas a esta opción donde dice ajustes del grupo, en el caso de Android, en el lado derecho. Y te vas a donde dice editar información del grupo. Y le marcas solo administradores. Para que tú, que eres el administrador, puedas cambiar esa información. ¿Quiénes pueden enviar mensajes? Solo el administrador. Entonces, tienes que ir jugando, tienes que ir jugando con esta configuración. Porque cada vez que te envíes mensajes, solamente como información que el administrador tiene que tener en cuenta. O tareas que él tiene que hacer. Recuerda, solamente desactivar esta opción. Y cuando quieres que el administrador te envíe una tarea. Ingresas a la configuración del grupo y vuelves a activar. ¿De acuerdo? Esa es información que te va a ayudar para ir controlando toda esta gestión del grupo. Muy bien. Entonces, aquí se va viendo todas las actividades que vas haciendo en cada uno del muro. Porque un grupo es como que fuese un muro. Donde todo lo que se escribe se va a tener que ir mostrando a las personas que ya están en el grupo. Si, por ejemplo, tú les diste como chance, tienes que colocarles un tiempo también para que se unan al grupo. Porque después de ese tiempo, ya no van a poder ver la información que tú has publicado. ¿Sí? Ese es otro tip también muy interesante. Que los estudiantes tienen que tener una fecha límite. Por ejemplo, tú dices, por favor, hasta el día de mañana, a las 4 de la tarde, tienen ustedes la posibilidad de poder ingresar al grupo. Pasado, esa hora ya no van a poder entrar. Porque la información que voy a enviar, ya ustedes no la van a poder ver. Y bueno, son normas que puedes trabajar. De repente, eso podría ser mensaje. De repente, le vuelves a enviar de manera personal. Ves tú la forma. Pero ten en cuenta que los grupos en WhatsApp funcionan de que una vez que todos están en el grupo, envíen mensajes y ellos ya pueden ver esa información. Pero si se añade una nueva persona, esa persona no va a poder ver la información que se ha enviado anteriormente. La nueva información, sí. ¿Qué más tenemos acá? Recuerda que cuando ya empieces a trabajar tu clase, vienen tus momentos. Tu sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son tus momentos? La motivación, las preguntas que generen el interés, los saberes previos, el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, el desarrollo del tema, la práctica, los ejercicios. Y todo eso tienes que irlo organizando en el muro de tu grupo. Por ejemplo, lo primero que tú tendrías que hacer acá, dar una bienvenida. Y esos textos, si los tienes como mensajes destacados, perfecto. Para que sí copies y pegues o reutilices en todos los grupos que tengas. Y no tengas que estar compartir, compartir, compartir. Por aquí, aquí tú tienes una opción para poder, por ejemplo, ten cuidado con el vaciar chat, porque si no se borra todo lo que es enviado. Tienes también acá todos los archivos que se van compartiendo, las búsquedas de información dentro del muro. Si quieres cambiar el fondo del muro, también lo puedes hacer. Y si quieres enviar tu mensaje, pues en la parte inferior tienes estas opciones para juntar archivos, documentos, contactos, audios, etc. Aquí también tienes, en el caso de iPhone, tienes estas opciones. Son similares. Las opciones tienen simplemente una ubicación distinta. Y recuerda que si tú quieres trabajar de manera ordenada, necesitas orientarte según tu sesión de aprendizaje. Tu primer mensaje, ¿cuál sería acá? La bienvenida, hola estudiantes, les doy una correla bienvenida, ta, 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 y listo. Entonces acá sería bienvenida. Tu primer mensaje, bienvenida. Bienvenida. Y con toda la información que tú consideres. Lo mismo también para Android, ¿sí? Lo mismo para Android. Bienvenido, ta, 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 listo. Tu segundo mensaje que tienes que enviar, las normas. Las normas de comportamiento. Tienes que colocar acá, haces una imagen, ya puede ser en Canva. Te voy a colocar a la página. Yo creo que esta herramienta es súper interesante y que te puede ser muy útil para cuando elabores afiches. ¿Sí? Ya tienes una primera herramienta que complementa al uso de WhatsApp. Canva.com Con Canva.com tú vas a poder crear tus afiches de manera rápida, de impacto, que sean motivadoras y todo. Puedes crear videos cortitos también dentro de Canva.com. ¿De acuerdo? Y si te es difícil, porque tal vez estás iniciando en ese tema de tecnologías, utiliza PowerPoint y lo exportas en formato de imagen. Y listo. Y luego lo adjuntas. Ahora, tú dirás, este, pero Gerardo, ¿y cómo yo trabajo en el computador y lo paso al celular? ¿Recuerdas que tenías esta opción de, este, voy a entrar por el Android, esta opción de WhatsApp web? ¿Sí? Con esta opción tú puedes conectar tu celular con tu computador y por ahí puedes trabajar de manera paralela. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tienes Canva.com y también es una herramienta que te puede ayudar mucho para el trabajo que vienes haciendo. Entonces, tu segundo mensaje, ¿cuál serían? Las normas. Las normas de comportamiento. Sí, las normas de comportamiento. Las normas de comportamiento, si quieres, guardas toda tu información. Tienes que tener también, este, instalado en tu celular la herramienta de Google Drive. Google Drive es una herramienta que te va a ayudar muchísimo en la labor que vienes haciendo para almacenar toda tu información allí. Ya te había puesto en el mapa. Google Drive. También instala otra aplicación más. Tu segunda aplicación que te va a ayudar al trabajo con WhatsApp es Google Drive. Tienes Office Lens. Con Office Lens tú puedes tomar fotografías de las imágenes, de la pizarra, para que automáticamente solo recorte la partecita que necesitas que se muestre. Y te lo va a mostrar en buena calidad, ¿sí? Y si usas iPhone, tienes acá Scanable, que es muy, muy bueno. Una aplicación muy, muy buena. Pero en cualquiera de los dos sistemas operativos, Android o iPhone, funciona Google Drive y Office Lens. Scanable funciona solamente con iPhone, no funciona con Android. ¿De acuerdo? Y pueden haber más aplicaciones, pero yo te recomiendo estas dos aplicaciones. ¿Para qué? Para que almacenes tus archivos con Google Drive, para que tomes fotografías solamente resaltando, recortando la parte que quieres que se muestre con Office Lens y listo. ¿De acuerdo? Tienes ahí ya tres herramientas que te estoy compartiendo. Ok. Toda tu información la tienes que ir almacenando ahí. Entonces tienes ya, primero, tu mensaje de bienvenida. Segundo, tus normas de comportamiento. Tercero, si quieres tu plan de clase. Recuerda que tu plan de clase o tu sesión de clase que la realizas para una cuestión también académica y administrativa, que tienes que cumplir con las personas que te supervisan. Pero para el estudiante trata de ajustar esa sesión de clase. Trata de, de repente, elaborarla de una manera tan sencilla que el estudiante rápidamente puede entenderlo. Por ejemplo, yo podría colocar en mi sesión de clase un documento donde diga, el día de hoy vamos a trabajar este tema, esas son las actividades, ese es el trabajo que necesito o el proyecto que ustedes van a hacer a mediano, corto o largo plazo, lo que fuera. Y luego, ¿cuáles van a hacer los instrumentos de evaluación? Listo. Para primaria y para secundaria. Y ya por ahí el estudiante tiene toda esa información clara. Pero si es para inicial, entonces ahí tendrías que cambiar. Ya no le vas a dar este para que lea, sino coordinar con el padre, ¿no? Y hay cuestiones ahí que estoy seguro que con tu creatividad puedes ajustar ahí. Pero mira cómo vamos, vamos organizando toda la información en base a tu sesión de aprendizaje. No te salgas de ese esquema. Tu sesión de aprendizaje es tu patrón. De ahí te vas a guiar, ¿de acuerdo? Cuando empieces a trabajar, cuando empieces a trabajar alimentando el muro de tu grupo, tienes que ir organizándote en base a tu sesión de aprendizaje. Entonces tienes ahí ya tu tercer mensaje, va a ser las indicaciones de cómo se va a trabajar la clase, ¿de acuerdo? Y ahí pones toda la información, si quieres un documento en Word o si quieres le tomas fotografía con Office Lens. O si quieres, coges una imagen, la capturas como imagen y lo insertas dentro de tu muro. Aquí no voy a entrar mucho a detalles porque más adelante te voy a mencionar cuál es la propuesta que tengo para ti. Porque esta píldora, por cuestiones de tiempo, tengo que ir un poco explicando para que luego tú pongas en práctica. Si la idea es que tú pongas en práctica con esa información, tú ya estás listo para que pongas en práctica. Vuelve a repetir el video las veces que necesites para que tomes en cuenta estas indicaciones. Repito, mensaje 1, bienvenida, mensaje 2, normas de comportamiento, mensaje 3, las indicaciones del tema, todo bien elaboradito. Recuerda que aquí los documentos que envíes trata de hacerlos en formato PDF, ¿sí? En formato PDF porque ese tipo de documentos lo va a leer cualquier tipo de dispositivos. O sea, a veces cuando no tienes el documento en Word, tienes que instalar el aplicativo en el dispositivo para que lo pueda leer. Entonces mejor todo en PDF o en formato imagen. Comúnmente en WhatsApp se utiliza más imágenes, pero si son varias páginas, mejor un PDF, ¿sí? Si es solamente una hoja, una imagen y lo ven rápido, ¿de acuerdo? Y te consume menos datos también. Entonces ya tienes tu tercer mensaje. Recuerda que cuando empieces a hacer preguntas del conflicto cognitivo o preguntas para los saberes previos, tú puedes enviarle enlaces para que el estudiante pueda de repente en una página resolver esas actividades y luego te captura, le toma una fotografía y te la junta como resultado de lo que ha realizado. Esa es una dinámica. La otra dinámica es que hay aplicaciones, hay aplicaciones que se pueden, que no se instalan dentro del mismo WhatsApp, por el momento no hay esa posibilidad, pero que hay aplicaciones externas que tú puedes insertar un enlace, ¿sí? Y automáticamente el WhatsApp te muestra los resultados de ese test o de ese sistema de votación. También se podría utilizar esa aplicación para que lo instales en tu celular y luego interactúes con el WhatsApp, ¿de acuerdo? Te lo dejo para que sigas investigando, buscas en Google aplicaciones para hacer encuestas en WhatsApp y vas a encontrar un montón para que sigas explorando. Te pido que me dejes sus comentarios después que explores estas herramientas y luego lo compartas con toda la comunidad que nos sigue en Recetas TIC. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que esas actividades de interacción son muy importantes. El estudiante no solamente tiene que recibir mensajes, mensajes para hacer, tiene que interactuar. Por eso que yo hablaba que en la parte del desarrollo tú tienes que empezar a hacer curaduría de herramientas, de páginas que te permitan, pues, colocar acá, ¿no? Mira, a continuación, recuerda las indicaciones, ¿no? A continuación, en esta actividad vas a interactuar con tal y tal página, con tales objetos y el resultado que se espera es este de acá. Las indicaciones de evaluación son estas. Por favor, necesito que se junten equipos de dos, que se coevalúen. Estas son las indicaciones de evaluación. Luego, se coevalúen, haya la inter-evaluación contigo y listo. Y todo eso lo haces con mensajes. Te vuelvo a repetir, la idea acá no está en las opciones que tiene WhatsApp, sino en cuán creativo tú te pones como docente para seguir la secuencia de tu sesión de aprendizaje y cómo lo ajustas con las herramientas que tienes a tu disposición. ¿Sí? Mira qué interesante es esta práctica. Recuerda también que cuando tus estudiantes se van a enviar tareas, ya estamos en el momento ya del desarrollo, y tus estudiantes te envían tareas, ¿qué tienes que hacer? Mi pregunta era acá. ¿Qué tienes que hacer para que tu estudiante te envíe las tareas por WhatsApp? El documento, o que te tome una fotografía, o que te grabe un video, un audio como evidencia. Recuerda, no llenarlo de tareas, trabaja por proyectos pequeños, trabaja por proyectos chicos, júntate con otros profes para que hagan proyectos colaborativos entre áreas. ¿Qué se tiene que hacer entonces para que el estudiante te envíe tareas? Volver a la configuración del grupo, ¿sí? Volver a la configuración del grupo, y te vas a donde dice configuración del grupo en el caso de iPhone, o ajustes del grupo en el caso de Android, y te vas acá, a donde dice enviar mensajes. Y acá le dices que solamente, le pones en las indicaciones, por favor, el envío de tareas va a estar activo solamente hasta las 4 de la tarde. Entonces, tú pones ahí una indicación. Obviamente que no va a haber un temporizador que va a alertar, porque no es como un aula virtual. Te repito una vez más, tienes que adaptarte con las opciones que te da WhatsApp. Entonces, tú a las 4, 3.50, 3.55, estás controlando, ingresas a la configuración y desactivas, y ellos ya no van a poder entrar. Eso no es automático, pues obviamente que eso no es automático. Tienes que ajustarte de acuerdo a las soluciones que tienes a tu disposición. Ten en cuenta que la herramienta no te hace. La herramienta es el medio que tú utilizas bajo tu creatividad para que puedas darle solución a las necesidades que se te están presentando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la configuración clave para que tú puedas utilizar este abrir, cerrar, configuración, abrir, cerrar, el envío de mensajes. Esta es la forma como puedes ir trabajando. Luego, haces otra encuesta. De repente, puedes utilizar otra herramienta más. Ya tu cuarta herramienta, Google Formularios, donde ahí formulas una serie de preguntas para que ellos puedan hacer la metacognición. Sí, o de repente formó unas preguntas para autoevaluación y ellos empiezan a responder sobre todo lo que se ha trabajado en el tema. Esta cuarta herramienta no es de WhatsApp. Tienes que trabajar la parte, por eso hay cosas. En WhatsApp es simplemente un muro donde tú compartes contenido, imágenes, texto, videos, audios. Es un espacio para compartir contenido. Es un espacio de comunicación. Ten en cuenta que cuando ya quieres hacer videoconferencias, establece horarios. Ponle mensaje ahí. Tal día, tal fecha, vamos a tener una actividad síncrona donde vamos a hacer un feedback de los proyectos. No volver a repetir la clase porque muchas personas pueden estar pensando. Oye, ¿y cómo doy mi clase por WhatsApp? Entonces tengo que estar cinco horas de videoconferencia. WhatsApp te va a cerrar. Sí, te va a anular esa llamada. Tú tienes que utilizarlo de manera moderada según las necesidades, según la planificación que tú hayas establecido en tu sesión de aprendizaje. Toda esa información es fundamental. Mira, yo aquí simplemente te estoy mostrando las pautas de acuerdo a tu sesión de aprendizaje. Si tú no tomas en cuenta eso, entonces se te vuelve muy complicado porque estás pensando que WhatsApp tiene que darte la opción de alertas, tiene que darte la opción de videoconferencia para 50 alumnos, tiene que darte la opción de subida de tareas para yo poder colocar una nota. Y eso no es así. WhatsApp no tiene esas opciones porque no ha sido creado para hacer un aula virtual. WhatsApp ha sido creado para hacer una aplicación de comunicación, de mensajería. ¿Ok? Eso tienes que tenerlo bien en claro. Cuando ya tengas todas estas pautas, te recuerdo de nuevo cuáles son los pasos que tienes que seguir para utilizar WhatsApp de manera educativa. Y hacer que tus clases sean más didácticas. ¿Por qué yo le puse a hacer que tus clases sean más didácticas? Por el simple hecho de que tienes que guiarte de tu sesión de aprendizaje, de los momentos de tu sesión de aprendizaje. Y tu creatividad va a hacer que esa clase realmente sea didáctica. Ya las opciones que te brinda WhatsApp es otra cosa. ¿Ok? Repetimos entonces la secuencia. Primero creas tu grupo, configuras tu grupo, ¿sí? Añades solamente al coordenador del aula y luego envías el enlace para que los compañeros ingresen. Cuando ya ingresaron todos, recién allí envías un mensaje de bienvenida. Luego las normas de comportamiento y luego el plan de clase. Pero obviamente en un lenguaje sencillo, que lo entiendan. No pretendas enviar el plan de clase que tú utilizas para tu programación o para presentar a tus supervisores o asesores. Porque el alumno no lo va a entender. En un lenguaje bien sencillo. ¿De acuerdo? Luego el desarrollo de tu clase empieza a hacer curaduría de páginas web, de herramientas que interactúen con tu muro en el grupo. Ya te conté acá cuáles podrían ser estas herramientas que puedes utilizar para adjuntar archivos, para escanear. Office Lens es como un escáner, es una aplicación de escáner. Scanable también. ¿Ok? Son aplicaciones que se complementan. Y pueden haber muchísimas más aplicaciones. Te invito por favor a que dejes tu comentario si conoces más aplicaciones. Para que la comunidad se entere de cómo tú vienes trabajando con WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, una serie de herramientas y páginas que puedan ayudarte a que la clase sea interactiva. Recuerda buscar páginas. Por ejemplo, si es para niños, empieza a buscar cuentos interactivos. Empieza a buscar actividades en Educaplay, por ejemplo. O en Teaching, que es una red social donde muchas personas cuelgan actividades interactivas. Entonces, hay una serie de páginas. ¿Ok? No te puedo dar la lista, el catálogo de páginas. Hay que echarse a buscar porque va a depender mucho del tema. ¿Sí? No hay una lista exacta que me digas, por ejemplo, materiales para educación física. Te va a tener que buscar, vas a tener que buscar en Google. Y si no sale en inglés, perdón, en español, búscalo en inglés o en otro idioma. Y luego utilice el traductor. Entonces, hay muchas formas en las que tú puedes adaptar esas herramientas para poder ir nutriendo, poder ir nutriendo tu sesión, tu muro donde vas a ir trabajando tu clase. Tu muro en el grupo donde vas a ir trabajando tu clase. Cuando ya tienes esto, empiezas a utilizar estos emoji para valorar a los estudiantes. Empieza a utilizar estos emoji. Esos emoji son fundamentales. ¿Sí? Esos son, te alientan, ayudan mucho a motivar al estudiante. Utiliza estos emoji. Empieza a mimetizarte con el lenguaje que a ellos les gusta. Porque eso va a ayudar que tú puedas motivar mejor tu clase. Inclusive, bueno, tienes acá una lista de emoji en el caso de iPhone y en el caso de Android, dependiendo del celular, acuérdate por favor que las opciones no siempre son las mismas. Va a depender mucho de la versión del dispositivo. Y aquí tú tienes emoji para elegir y también tienes hasta GIF. Hay una página que se llama Gifly, donde tú puedes buscar GIF. ¿Sí? Tú puedes buscar GIF en el caso de Android. Buscas el GIF. Bueno, el mensaje está por acá. Lo voy a cerrar. Voy a colocar acá hola. Solo es una prueba. Y listo. Y acá busco GIF. Y automáticamente te van a salir acá los GIF que están en esta página de Gifly. Que quiero nuevos GIF, que quiero descargar. Mira, no descargues nada de Google Imágenes. Todo sácalo de este mismo directorio de GIF. Porque si tú lo descargas, ya no se va a mostrar con la animación en el muro del grupo. Entonces es recomendable que mejor utilices esta opción. ¿Que mi celular no aparece? Te pido que lo explores, por favor. Porque por ahí debe estar la opción para GIF. Salvo que tengas una versión de sistema operativo que tal vez no esté actualizado. O si no, actualiza tu WhatsApp porque a veces necesitas actualizar la última versión para que tenga todas estas opciones. Y en el caso de iPhone, en el caso de iPhone, por aquí vamos a ver el caso de iPhone si lo tiene. Tiene también GIF, sí, acá en la parte superior. Mira, puedes buscar GIF que han sido elaborados. Este, yo tengo un contador que hace un tiempo estuve buscando. Y en la parte de acá abajo hay una lupita. Mira, hay una lupita. Con esa lupita yo puedo buscar un GIF. Por ejemplo, Ray me voy a colocar. Y mira, me salen ahí. Y en el caso de Android, también con la lupita. Y voy a colocar clases. ¿Sí? Y entonces estos, estos GIF yo los puedo utilizar para motivar a mis estudiantes. Para motivar a mis estudiantes. ¿Ok? Empiezo a utilizarlos. Yo estoy colocando un ejemplo nada más de los GIF que se podrían utilizar. Pero utilízalos para motivar. Tienes que cambiar tu comunicación. Si tú quieres una buena comunicación, una comunicación asertiva. Tienes que elaborar ya tus formatos de cómo te quieres comunicar con los estudiantes. Y eso colocarlo como mensajes destacados, tal vez. O ya tenerlos en un Word para que simplemente copies y pegues. Si trata de cambiar un poco el esquema de trabajo. Porque eso va a ayudar a que tus estudiantes se sientan más conectados contigo. Cuando yo te recomendaba esos consejos donde te decía. Conéctate emocionalmente. Ese tipo de elementos, de recursos, te conectan emocionalmente. ¿Sí? Cuando tú empiezas a hacer concursos. Por ejemplo, si quieres utilizar Kahoot. Que es una aplicación donde tienes tu quinta herramienta. Quinta o sexta herramienta. Que puedes utilizar. ¿Para qué? Para hacer estos concursos. También te puede ayudar. O sea, hay una inmensidad de herramientas. Pero no pienses en la lista o en el catálogo de herramientas. Piensa primero en tu necesidad. Y luego vas explorando. ¿Qué herramientas pueden servirte? ¿De acuerdo? Bien. Cuando ya empieces a explorar. ¿Qué otros recursos puedes utilizar? Trata de siempre. Este. Hacerlo todo dentro del mismo WhatsApp. Para que no tenga dificultades. Hay algunos aspectos técnicos. Que hay que tener en cuenta. Que en el caso de los videos. Es hasta 16 megas. Más o menos 3 minutos de video. ¿Y qué pasa? Si tengo un video de 2 horas. Oye, didácticamente el video de 2 horas. ¿Lo quieres enviar por WhatsApp? ¿Es didáctico? ¿Es pedagógico eso? Tenga en cuenta. Reflexiona. Así que. Este. Que no. Que es un documental. Entonces utiliza una aplicación externa. Por ejemplo. Hay una aplicación que se llama. Anividio. Anividio. Donde te permite. Este. Cortar un video. Y formular preguntas. También tienes Educaplay mismo. Utiliza esa página. Inserta tu video ahí. Y envías el enlace. Para que el estudiante pueda. Revisar y formular preguntas. O cortar cosas. O sea. Hay muchas páginas externas a WhatsApp. Que puedes utilizar. ¿De acuerdo? Pero ten en cuenta. Que WhatsApp te admite. Solamente hasta 16 megas. Si quieres. Utilizar ya. Otras herramientas. Para reducir. O comprimir el video. O de repente. Comprimir el audio. Ya eso te lo voy a ir explicando. Acá al final. En la propuesta. Que te voy a comentar. Porque. Hay muchas herramientas. Que se ajustan. Para hacer que tus recursos. Que quieras subirlos. Ya en el muro. Estén ajustados. Según las condiciones. Que te pone WhatsApp. No puedes. Por ejemplo. Si no quieres consumir. Muchos megas. En audios. Si. Porque son muy. Muy pesados. Utilice un compresor de audio. Una aplicación. Que te comprima el audio. De tal manera. Que si antes pesaba 5 megas. Cuando lo. Cuando pases por ese compresor. De repente. Te pesa menos de un mega. O sea. Tienes que adaptarte. Y tienes que ir viendo. La situación. En la que se presenta. Y así como esta. También hay para video. También hay para documentos. Este. Y entonces. Empiezas a. Arrastrar una serie de recursos. Que te podrían ayudar. A que se adapte. Esta plataforma. Según tus necesidades. Bueno. Ya para terminar. Con este tutorial. Quisiera por favor. Este. Mencionarte. Que me dejes tus comentarios. Abajo. Que tal te pareció. Esta información. Si realmente fue de valor. Si tú tienes nuevas aplicaciones. Que podrían aportar. Por favor. Complementa. Deja tu mensaje. Porque eso va a ayudar. A que la comunidad. Vaya creciendo. Y la propuesta. Que te voy a hacer. Es que. Si bien es cierto. Esta píldora. Ha sido diseñada. Con el propósito. De que tú tengas ideas. Que tú tengas. Rutas. Tengas posibilidades. Que te des cuenta. Que despiertes. Y que digas. Wow. Esto puede ser. Esto puede ser. Ponlo en práctica ya. Pero ya si tú quieres. Un curso formativo. Paso a paso. Desde Recetas TIC. Con un equipo de profesionales. Nos hemos juntado. Para diseñar un curso. De cómo hacer. Tu clase. A través de WhatsApp. Ya no solamente. Las pautas generales. Sino los detalles. Paso a paso. Muy pronto. Te estaremos informando. Por favor. Te pido que dejes tu mensaje. Debajo de este video. Yo quiero. Y pon. Este. Tu correo. Si lo deseas. O si no. Te voy a colocar. El correo. Para que nos puedas escribir. Y el WhatsApp. Para que nos puedas enviar un mensaje. De acuerdo. Eso va a ayudar. A que podamos. Enriqueciendo. Y fortaleciendo. Sé que. Más que un curso de. De WhatsApp. Son estrategias. Son herramientas. Son recursos. Que tú puedes utilizar. Para que tu clase. Sea mucho más amena. Sea mucho más didáctica. Más divertida. De acuerdo. Así que. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu tiempo. Por todo este tiempo. Ya nos hemos pasado. Más de los 30 minutos. Pero ha valido la pena. Porque yo entiendo. Y estuve buscando. Este. Que hay una gran necesidad. De conocer. Cómo es que se puede utilizar WhatsApp. Para el desarrollo de una clase. Así que. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Y te felicito una vez más. Por seguirme. Por seguir a nuestra página. Porque eso está. Haciendo que nuestra comunidad. Poco a poco. Vaya creciendo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.